Jordi, tenés 18 minutos para presentar la propuesta. Bien, esta propuesta el coautor es Fernando Frediani, que está también online por si hubiese alguna cuestión que él quisiera apuntar o responder. El objetivo de esta propuesta básicamente es explicitar algo que ya está en el manual de políticas, pero que no está suficientemente claro bajo nuestro punto de vista, y es que el alquiler de recursos no es algo aceptado por las políticas vigentes. ¿Qué es la propuesta? ¿Qué es la propuesta? ¿Esto es terriblemente lento o no va? Entonces, lo que estamos diciendo, y esto es algo común en la mayoría de los REARs, luego tengo referencias a otros REARs, es que la justificación de la necesidad implica que estés conectando clientes a los que les asignas direcciones. Y esa conectividad entendemos que es directa, que es realmente un cliente que está colgado de un enlace del ISP, no un cliente que está al otro lado del mundo por medio de toda la Internet. Eso no es una conectividad directa. Como decía hace un momento, si la justificación de la necesidad desaparece, lo lógico es que se reevalúe la necesidad. Y de hecho, para eso tenemos una política de transferencia. Si tú no estás utilizando los recursos para aquello, para lo que te comprometiste a la hora de recibirlos de la CNIC, lo que debes de hacer es o bien devolverlos o bien utilizar la política de transferencias para que los utilicen otros. Pero los recursos nunca han sido hechos para hacer negocio. Además, en el manual de políticas se explica que se trata de una licencia anual, con lo cual efectivamente la CNIC podría, si hace falta, reevaluar en ese caso si se está cumpliendo esa licencia en función de lo establecido cuando se justificó la necesidad. Ojo que no estamos diciendo que lo tenga que hacer en todos los casos, ni muchísimo menos, luego vamos a explicar esto también. Bien, ¿cuál es el texto que estamos proponiendo? Hay una sección en definiciones que indica que las direcciones IPv4 son delegadas. Esto lo omitimos y renumeramos las siguientes secciones porque creamos una sección nueva que tiene que ver con una ya existente también que es la 441, que el espacio de direcciones no debe ser considerado propietario. Y esta sección nueva sería la sección 1.14.1. De nuevo, las numeraciones están sujetas al criterio editorial de la CNIC. Entendemos que esto no es algo riguroso. En el que lo que hacemos es unificar estas dos secciones. Y además, reforzamos la idea que ya está, insisto, en el manual de que los recursos no pueden ser considerados una propiedad. Insisto, esto no es algo que estemos cambiando. Esta política no está cambiando nada. Lo único que está es reforzando textos que están dispersos a lo largo del manual y que se están utilizando como criterios de evaluación de la justificación de la necesidad. Entonces, indicamos que la justificación de la necesidad de forma genérica, en el caso de las direcciones, implica necesidad de las mismas para conectar directamente a los clientes y, por tanto, no se considera aceptable ni justifica necesidad ninguna modalidad de alquiler o cesión, ya sea con o sin contraprestación económica o de otro tipo. ¿Por qué insistimos en esto? Porque precisamente en la versión anterior una discusión que se produjo es ¿qué pasa si estoy cediendo las direcciones gratis? No importa. Estás cediendo las direcciones. Estás haciendo un alquiler sin coste. Entonces, no queremos utilizar terminología legal. Queremos hacer el texto lo más explícito posible para que no haya dudas de que cualquier modalidad de alquiler no es aceptable como justificación de necesidad y, por tanto, no es aceptable si se modifica la justificación. Justificación del uso de las direcciones. Como he comentado antes, en diferentes REERS esto es ligeramente diferente, pero en general ha habido explicaciones incluso por parte de staff, por ejemplo, el caso de Afrinic y el caso de Ipinic, de que efectivamente no se considera aceptable un alquiler, incluso aunque haya cambiado la justificación de la necesidad. Debería de producirse una reevaluación de esa justificación. Y con esto terminaría la presentación. Yo voy a contestar luego rápidamente a las cuestiones que haya en el análisis de impacto. Mariela. Muchas gracias, Jordi. Invitamos ahora entonces a Mariela Rocha, del staff, a presentar el análisis de impacto en cinco minutos. Bueno. 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 Bueno, ahora sí. Entonces, algunos de los comentarios, estos son los comentarios que pusimos en el análisis de impacto. El primero de ellos se refiere a que la aprobación de esta propuesta, en realidad tal como está redactada, genera un alto impacto en lo que es la operación de los más de 12.000 asociados del ACNI. Eso es entre ISPs y usuarios finales, ¿no es cierto? Requiriendo que deban demostrar anualmente la necesidad de cada uno de los recursos solicitados. Volvemos, insistimos, así, tal como está redactada. Reiteramos un comentario que hicimos en la versión anterior, con respecto a la justificación de la necesidad para obtener direcciones. Insistimos en que esta no necesariamente es la misma a través del tiempo, y aún así sigue siendo legítima. Bueno, y hemos dado algunos ejemplos con la versión anterior al respecto. No entendemos qué se refieren los autores con conectividad directa. Por otro lado, el cuarto comentario, notamos que el inicio del tercer párrafo aparece en la sección general. Con lo cual, de esta manera, la propuesta estaría afectando también a los usuarios finales, quienes no solicitan direcciones para sus clientes. Ni directa ni indirectamente. El texto del último párrafo, este es el comentario número 5, el texto del último párrafo es intrascendente, pues el texto de la propuesta están incluidos todos los casos posibles de alquiler. Como sexto comentario, asumimos que el alcance de la propuesta para las direcciones IPs, que son asignadas con acuerdos con LACNIC y con los NIRS, ni otros RIRS, ni tampoco direcciones legadas. Y el último comentario es que, con respecto a la justificación de la propuesta, consideramos que hay conceptos que están equivocados o aseveraciones que están fuera de la descripción del problema a resolver. Entonces, dicho esto, no nos manifestaremos sobre puntos específicos de la justificación, por lo menos no en este análisis de impacto. Como recomendaciones, la primera que tenemos es sugerir, sugerimos, perdón, eliminar el texto donde dice y especialmente la justificación de la necesidad. Nuestra sugerencia es eliminarlo. La otra sugerencia que tenemos es aclarar a qué se refieren con conectividad directa. También sugerimos que lo ha mencionado en el comentario 4, respecto a que está en la sección general, esté puesto solo en la sección para ISPs, y eliminar el último párrafo de la propuesta. Creemos que genera discusión. Ese último párrafo se refiere aún a redes no conectadas a Internet. También estaría afectando el alquiler o no de direcciones. El impacto en el sistema de registro u otros sistemas, esto implica un incremento importante de staff para evaluar anualmente la necesidad de los 190 millones de direcciones IP asignadas en la región. Eso es todo lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Vamos a dar unos minutos a Jordi. ¿Querés presentar una respuesta al análisis de impacto? Por favor, si le ponen la presentación. Adelante, Jordi. Adelante, Jordi. Bueno, voy a responder a los puntos más importantes del análisis de impacto. El primero de ellos es que la aprobación de esta propuesta, tal cual está redactada, entiende el staff que impacta en la operación de más de 12.000 asociados. La propuesta en absoluto indica que el staff deba realizar nuevas verificaciones respecto de la situación actual. No lo dice en ningún caso. Ni se puede extraer, bajo la lectura que intentamos hacer objetiva los autores, ni se puede extraer esa conclusión. El staff, para todo el manual de políticas, debe realizar revalidaciones cuando existan indicios de que no se están cumpliendo las políticas. Pero no solo para esta propuesta, sino para cualquier incumplimiento o posible incumplimiento de las políticas. Y además hay una sección específica del manual de políticas, que es la sección 7, revocación y devolución de recursos, dedicada a esto. Es decir, esto no es algo que nosotros en absoluto estemos modificando. Si se interpreta que es así, lo suyo sería que el staff nos diga exactamente qué para modificar ese texto y evitar que se haga esa interpretación. Bien, respecto del comentario de la justificación de la necesidad, efectivamente, las políticas vigentes no indican que se pueda justificar necesidad cuando el uso de las direcciones es el alquiler. Eso está clarísimo. Igualmente, si una organización justificó inicialmente la necesidad correctamente, pero liquida su red, cierra su red o parte de su red, y en lugar de devolver o transferir las direcciones, decide alquilarlas, ello no estaría contemplado por ningún apartado del manual de políticas. Y por tanto, la licencia con validez anual no podría ser renovada. Si una organización realiza una solicitud de direcciones o incluso una transferencia con el objeto de alquilarlas, no le serían distribuidas. Conectividad directa. Aquella que no es indirecta es bien fácil. Clientes conectados en otras redes. Es decir, no es la red propia del operador. Esto es algo que, si se lee atentamente el manual de políticas actual, también se sobreentiende que es así, que estamos hablando de que tú recibes direcciones para utilizarlas en tu propia red, no indirectamente a través de terceras redes. El punto cuatro. Notamos que al inicio del tercer párrafo aparece una sección general. Bien, los usuarios finales conectan a sus clientes. Sus clientes son sus propios dispositivos. Cuando hablamos en redes de los clientes de mi red, aunque sea una red corporativa, quiénes son los clientes de la red, los dispositivos que están en esa red. Con lo cual, por eso no hemos considerado necesario dividirlo en dos partes o atender solamente a los ISPs. Esto aplica exactamente igual, porque también ocurre que alguien que ha recibido una asignación directa de la ACNIC como usuario final tampoco puede subasignarlas a terceros. Con lo cual ya está implícito, si no mal recuerdo, es la sección 1.9 del manual de políticas. La definición de subasignación ya está implícito, que no puede subasignar y por tanto no puede alquilarla. Los otros comentarios entendemos que son observaciones del staff, pero no concurrimos con ellos y por eso no creemos que ni siquiera podemos dar una respuesta. Y con eso habría terminado mi respuesta al análisis de impacto también. Muchas gracias Jordi. Vamos entonces a iniciar el periodo de discusión. Por lo que invitamos a todos a compartir sus dudas, opiniones, comentarios a través del Zoom. Reiteramos el botón query en expert o levantar la mano. Aquí en sala tenemos micrófonos. Por favor, indiquen su nombre, país y organización a la cual representan. Cada pregunta cuenta con dos minutos y el autor tiene dos minutos para ser respondido. Tenemos una persona en micrófono. Raúl, adelante por favor. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Raúl Echeverría de Uruguay, la represento a mí mismo. Estoy 100% de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Creo que siempre hemos trabajado bajo el entendido de que las direcciones no son para ser alquiladas. Además, no entiendo muy bien la necesidad de la propuesta. Me parece que es un poco compleja. Todas las cosas que Jordi ha tenido que explicar es justamente porque generan dudas. De ayer en conversaciones vi que muchas personas tenían las mismas dudas sobre la explicación de la definición de conexión directa. Me parece que hace falta más trabajo ahí, en todo caso. Me parece que también hace falta más trabajo en explicar. Yo entendí también lo mismo de que esto requería una justificación anual. Ayer algunos colegas acá también estaban un poco preocupados por la carga de trabajo que le iba a implicar a ellos como operadores. Quiere decir que tampoco está claro. Y también me parece que pueden surgir dudas en cuanto a definir qué es el alquiler. Puede haber situaciones que no sean binarias, que sean más ambiguas en cuanto a la sesión temporal de direcciones IP. Y también ahí podría haber problemas de interpretación. Lo que nos lleva a que después tenemos que presentar otras propuestas para aclarar las cosas que no quedan claras. Me parece que no hay un correcto análisis de la necesidad de las cosas que se están proponiendo. O sea, si bien estoy de acuerdo con el espíritu, me parece que es compleja y no me parece bueno adoptar esta política en la situación, en las condiciones que está. Hace falta bastante más trabajo si fuera necesario. Muchas gracias, Raúl. Jordi, ¿tienes alguna...? Sí. Básicamente, reincidir en lo que acabo de comentar como respuesta al análisis de impacto. La propuesta no está pidiendo una revaluación ni anual ni de ningún tipo. Esa revaluación la tiene que hacer en cualquier caso el staff cuando vea que hay indicios de que algo se está incumpliendo. Pero la propuesta no agrega carga de trabajo en ese sentido porque ya tenemos una sección en el manual de políticas que explica cuándo y cómo se debe de hacer esas revaluaciones. Respecto de la conectividad directa, yo creo que podríamos intentar buscar una definición mejor, al igual que la definición del alquiler. Pero precisamente hemos buscado una definición suficientemente amplia para que no haya casos, corner cases, que entren o dejen de entrar. Yo creo que tal como está puede estar bien, pero bueno, si consideras que puede haber un ajuste ahí, agradeceríamos tus comentarios en la lista, evidentemente. Gracias, Jordi. El micrófono tenemos a Franco. Adelante, por favor. Eso es vía Zoom, ¿no? Correcto. Buen día. Tenemos una pregunta de Raúl en el Zoom que dice, ¿a qué se refiere el autor con conectividad directa? Bueno, lo acabo de comentar. Lo que no es directo es indirecto. Es tan fácil como eso. Si yo conozco a Franco directamente, está claro que tengo un contacto directo con él. Si Franco me presenta o me habla de un conocido, un familiar suyo, yo no tengo un contacto directo con ese familiar. Es tan fácil como eso. Exactamente igual cuando se habla de conectividad. No hay ninguna diferencia. Gracias. Gracias. El micrófono tenemos a Wesley. Wesley Correa de Paraguay. Me gustó mucho la idea, el espíritu de la propuesta, realmente clarificar las cosas. Es lo que hace que el manual, con que el manual sea muchísimo mejor comprendido. Pero también estoy de acuerdo con Raúl y creo que esa expresión, especialmente la justificación de la necesidad, aunque no quiera ser la intención del autor de la propuesta, sí por estar clarificando va a incrementar una carga de trabajo. Entonces, creo que estaría bien o cambiarla o a lo mejor eliminarla porque no creo que va a generar ninguna clase de impacto adicional en la propuesta. Nuevamente, estoy muy de acuerdo porque los recursos IP son para utilización y no para negocio. Y también, junto con esa parte de la justificación de la necesidad, existen casos, por ejemplo, de que un solicitante que detiene recursos tiene un problema de una competencia que entró a su zona y le tomó 80% de los clientes. Entonces, en ese entonces, él ya no justifica más la necesidad de los recursos y en una renovación, si LACNIC la ve así, le tomaría los recursos. Entonces, son puntos que, como comentado por el staff, realmente, aunque no sigan cumpliendo con la exigencia de necesidad, aún así siguen siendo válidas por LACNIC. Y un punto adicional que me gustaría preguntarte y entender tu punto de vista sobre la conectividad directa, ¿cómo ves un VPN conectado de un otro lado con una IP pública como conectividad directa o indirecta? Si es un servicio de ofrecer exclusivamente VPNs, a mí me parece que es indirecto. Ahora, si es parte de un servicio como ISP, que además te ofrece VPNs, claro que hay una conectividad directa. Entonces, sería interesante también clarificar estos puntos así que pueden generar confusión en la política. Gracias. Gracias, Féle. Adelante. Hola, soy Douglas de Brasil. Entonces, me gustaría colocar en contra la propuesta por algún punto que voy a colocar. Primeramente, sobre la cuestión de análisis de impacto y el gran workload que se traerá la validación de recursos. No es por eso que yo creo que se deba no aprobar la propuesta. Sí, por más que la propuesta debería ser una referencia a otro punto y que este punto trata de esto. Porque si no, pasamos ahora por una propuesta de unificar. Entonces, no podemos hacer referencia acá, acá, todo soltito en el manual de política. Ese es el primer punto. Complementar a esto, creo que en algún tiempo iremos a pasar por la necesidad de validación de uso de recursos. Y eso es una cosa que irá a acontecer y no de inmediato, pero se puede considerar cosas automatizadas y todo eso. Solo para colocar. Segundo punto es, ustedes ya deben ter oído hablar de un padre que recibe una ligación de una hija. Y, ah, sí, papá, voy a dormir en casa de mi amiga. Cuando en verdad va a dormir en casa de su novio. Es exactamente lo que hablamos de red directamente conectada. Cuando hablamos de redes OTTs, hablamos de cosas como una empresa que hace un túnel gray que origina la ruta en un punto para otro. En verdad los IP están usando, se nos dan en otro punto. O, por ejemplo, podemos hacer un contrato de prestación de lig de tránsito de uno mega por segundo con un barra 22 siendo asignado. No hace sentido. Eso es un punto complementar. Douglas, pero eso sería intentar hacer trampas, ¿verdad? Sí, por eso el manual de política no tiene que ser pensado para las cuestiones correctas. Es decir, para las personas de más fe e evitar que las personas de más fe tienen sucesos. Complementarmente a eso, hablé sobre la cuestión de, ah, un otro punto. Ah, quebré mi línea de raciocinio. Hablé sobre la posibilidad del fake de anuncio. Ah, y sí, una cosa muy importante que no se habla. Alquiler de IP, ¿para qué? ¿Para si anunciar en DFG o no anunciar en DFG? Cuando se hace el alquiler de un barra 29, es para uso interno y se depende directamente del BGP de aquel que irá a alquilar. Cuando se habla de un alquiler de un barra 22, ciertamente, casi que ciertamente, aquella empresa que irá a tomar los recursos imprestados, irá también a anunciar aquello prefixo por otra SN. Eso es un punto crucial a ser definido en esta cuestión. Por esto, eso. Gracias. No, el de bigote no. Adelante, Ricardo. Buenos días, Ricardo Batara, hablando de mi parte mismo. Como muchos comentaron, comparto el espíritu, la preocupación es válida, es meritoria, tiene sus méritos, pero no estoy de acuerdo con el texto. No creo que eso solucione el problema que existe, infelizmente, y estoy en contra. Y por eso, voy a repetir muchas de las cosas que ya dijeron otros, pero no es solamente un cambio, no es solamente explicitar algo que ya está, trae cambios, crea nuevas sesiones, crea nuevos requisitos. La forma como está escrito el texto indica, sí, que hay que revalidar todas las asesinaciones. Es la forma que muchos están leyendo. Entiendo que no es la idea del autor, pero la forma como está escrito, por eso cambia, trae cosas nuevas. El tema de la conexión directa tiene muchas nuances. Douglas ya ha traído una, hay otras. Esa misma propuesta se está discutiendo en otras partes, en APNIC ya han mencionado, en ARIN, muchas nuances. La parte de conexión directa tiene muchas nuances. Puede ser muy complicado de comprobar que una conexión es directa o no. Por eso, no creo que es la mejor solución para el problema. Nuevamente, comparto con mi espíritu, con el mérito de la idea, pero no creo que es la solución. Y solamente para agregar, hoy por hoy, cuando el ACNIC o UNIR recibe una denuncia y se investiga, se comproba, se quita la asignación. Ya tuvimos casos de asignaciones que fueron quitadas por Marluz. El texto ya está ahí, ya se permite actuar en casos de mal uso. Ricardo, simplemente comentarte que... Un momento, un momento, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Jordi, te pido disculpas en la anterior pregunta. Tenía que darte el espacio para responder a Douglas. Sin embargo, las preguntas de Douglas y Ricardo son muy parecidas. Así es que tienes unos... Sí, hay mucho eco. Que no te dejamos... No, no había... Igual, de todas maneras, las preguntas son muy parecidas, así es que tienes cuatro minutos. Básicamente, comentar... No estoy respondiendo a todas las cuestiones porque creo que puede haber duplicidades, ¿no? Ricardo, comentarte que efectivamente yo entiendo que muchas veces hacemos políticas y existen políticas en el manual que son difíciles de verificar para cualquier RIR, no solamente para la ACNIC. Pero eso no quita que queramos hacerlas o que haya que hacerlas precisamente para que queden cubiertos los casos, digamos, graves, más graves. ¿Ok? Entonces, entiendo la dificultad de verificar ciertas cosas. Muchas se pueden automatizar, no del 100%, pero se intenta. Pero yo creo que eso no tiene que ser un obstáculo para que hagamos normas que sean de obligado cumplimiento, aunque no siempre podamos verificar el 100% de los casos. Gracias, Jordi. Invitamos a los que están conectados en Zoom, por favor, también a dar su opinión al respecto. Reiteramos que tienen que presionar el botón Join y luego presionar el botón Q&A o levantar la mano. Vamos con el micrófono. Ariel, por favor, adelante. Hola de nuevo. Bueno, mi comentario es bastante corto y quiero ser más pragmático. No estoy de acuerdo con la propuesta porque no estoy de acuerdo con la definición de esta de enlace directo. A mí enlace directo me suena a enlace físico y eso me hace un montón de ruido por estar parado en el 2022, en donde justamente estamos hablando de un montón de posibilidades de virtualización de enlaces. De hecho, estuvimos viendo durante los días pasados muchas de esas tecnologías. De hecho, el tema del enlace me estaría recordando a la propuesta de Ricardo del Dial-Up. No sé si le vamos a encontrar forma a eso del enlace directo. O sea, no estoy de acuerdo por eso. Por otro lado, también hay que pensar de que, y acá lo tiro como idea, estas cosas existen. O sea, este alquiler y esta trampa que vos decís de le doy un enlace de 0,1 Mbps y estoy cumpliendo con la ley, existe. Y por ahí a lo mejor deberíamos pensar, y lo tiro como idea, en que estaría bueno lograr que cuando esas cosas existan y de alguna manera logren evadir a todo esto, se puedan quedar registradas en el juiz. Mi mayor preocupación es que, como pasó con las transferencias, vos te acordás muy bien, dijimos, bueno, es preferible que haya transferencias y que estén habilitadas por una cuestión de que tienen que estar escritas en el juiz como son las cosas. Y me parece que esto también podría tener una arista por ese lado. Me parecería interesante de... O sea, no vamos a impedir de que estas cosas ocurran. Ojalá que sí. Estoy de acuerdo con el espíritu de nuevo, como dijeron todos mis compañeros. Me parece que no es el texto adecuado. Nada más. Gracias. Ariel, efectivamente, y tú conoces bien el tema, yo era uno de los que estaba en contra de las transferencias y acabé haciendo una política de transferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo en este momento, no personalmente, sino como bien para la comunidad, que necesitamos este tipo de propuesta. Pero también estoy abierto, y si la tengo que escribir yo mismo y contradecirme, no tengo ningún problema, no se me caen los anillos, a que si decidimos como comunidad que el alquiler debe de ser aceptado, lo hagamos. Pero evidentemente estamos hablando de otra propuesta. No tengo ningún problema en contradecirme. Yo me contradicho muchas veces porque creo que es inteligente cambiar de opinión, y que además no buscamos el punto de vista personal, sino el punto de vista de la comunidad. Entonces, si ese es el objetivo de la comunidad, lo que debe de ocurrir es que en la lista de políticas lo digamos. Porque si no hacemos más que discutirlo solamente en los foros, nunca avanzamos, ni a un lado ni al otro. Gracias. Seguimos aquí al micrófono, por favor. Nombre, país y organización. Sí, Salvador Vaquero de México. La empresa de trabajo es Neutral Networks. Y a mí me parece que es una muy buena iniciativa. Quizás aquí tenemos un tema de interpretación del objetivo, pero creo que el espíritu es como bastante loable por varias razones. La primera es porque desvirtúa el término de la necesidad inicial. Si justificó de una forma y luego está rentando, ya no es lo mismo. Es un tema diferente. La otra es que en el espíritu de la comunidad de Internet, los que no tenemos IPs, como es el caso mío, por ejemplo, que no tenemos muchas IPs, que llegamos al último, nos sentimos un poco rehenes del resto. Y el tercero es que si realmente ya no hay direcciones IP, pues nos mueve a nosotros a promover con nuestros clientes el uso de IPv6. El uso del rehuso de las IPs, la reasignación de las IPs, en este sentido, pues nos ve un poquito perezosos en el proceso de adopción de IPv6. Por eso me parece que sí es una buena iniciativa. Lo que yo veo aquí, sin embargo, son dos temas diferentes. El hecho que sea difícil justificarla no significa que no tengamos que justificarla. Porque si ya vemos que es difícil aquí y allá, y entonces mejor la quitamos y hacemos otra cosa, me parece que creo que sí podemos hacer un poco más. Pero yo estoy viendo un tema de carga de trabajo, de cómo se justifica anualmente, y si tiene que ser anual o si tiene que ser por evento o algún incidente que dispare el uso de una política de validación de uso de recursos. Eso puede ser un tema, pero eso es un tema distinto al tema del alquiler. Quizás aquí, siguiendo en el tema de la redacción, son dos temas que se pueden analizar por separado. Si se hace una redacción diciendo que el alquiler no está permitido porque no está justificado en la necesidad inicial y por los otros temas que también son válidos para no permitir el alquiler, se tiene que rehacer la redacción de conexión directa y trabajar en ello y tal. Y el otro tema, que puede ser una iniciativa distinta, es bajo qué condiciones se tiene que hacer la revalidación del direccionamiento. Porque si yo leí bien ahí, decía que se puede hacer anualmente. Se puede, pero no que se deba hacer anualmente. Y si el estatuto hoy dice que así es, pues entonces, y causa dudas, a lo mejor tendríamos que clarificar ese. Pero entonces serían dos iniciativas distintas. Entonces mi sugerencia al final es, si la iniciativa está bien, si estamos de acuerdo, al menos lo que he escuchado, es que puede ser que esté bien, pero la redacción no, y porque sea difícil, no quiere decir que abandonemos el proyecto. Habrá que ser más creativos en la redacción. Gracias. Saludos comentarios, Jordi. Micrófono tenemos, Oscar adelante. Gracias. Oscar Robles, director de LACNIC. Quisiera hacer dos comentarios sobre las aseveraciones de hoy del autor. Ya nuestros comentarios están volcados en el análisis, los comentarios sobre la propuesta, pero hay dos aseveraciones que el autor o los autores hacen que no me gustaría que pasaran desapercibidas, porque quizá tenemos un desacuerdo en esta parte. Él dice que si tú no estás usando los recursos en aquello en lo que te comprometiste al momento de la solicitud, deberías devolverlos. Vamos a entrar en la primera parte, en el deber de devolverlos es otra historia, pero no hay nada en el manual de políticas que establezca o sugiera que se tiene que usar exactamente como se solicitó. Si el solicitante justificó, no sé, el 40% del espacio para uso residencial, no es que deba usarlo siempre el 40% del enlace residencial. La necesidad del ISP o del usuario final o de quien esté usando los recursos puede cambiar en el tiempo y eso sigue siendo valio. Al menos esa es nuestra interpretación, porque me parece que sería oneroso estarle pidiendo no, no muevas esto, porque si lo muevas lo tienes que justificar. Entonces nosotros no estamos considerando el que cambie la necesidad en el tiempo siempre y cuando utilice los recursos. La segunda aceleración es que dice que no cambia nada, que con este pretende no cambiar nada. Bueno, quizá esa es su intención. Lo que nosotros le transmitimos en la primera versión es que efectivamente entendíamos que ellos estaban ingresando un texto que mandaba la revisión anual y que sugeríamos, nosotros decíamos, entendemos que no es la intención de los autores en caso de que se confirme nuestra asunción de que no era la intención cambiar algo, sugerimos que lo quitemos porque estamos haciendo ruido. Entonces cuando lo mantienen en la segunda versión, entonces el mensaje es, no, sí queremos cambiar algo. No sé si se les pasó ese comentario, pero sugerimos que pongan atención a esa parte porque efectivamente manda un impuesto operativo de manera significativa a los, en general a todos los usuarios. Gracias. Gracias, Oscar. Insistir en que no ese es el objetivo. Capaz que ahí hay algún texto que estáis interpretando de una manera que no es la que pretendemos y habrá que revisarlo, evidentemente. El texto como estaba antes no generaba ninguna interpretación incorrecta y si no están buscando nada nuevo con ese texto, me parece que es, solo genera confusión como pudiste escuchar en la sala. Gracias. Gracias. Vamos aquí al micrófono. Adelante, por favor. Sí, buen día. Facundo Fernández de Argentina, vengo por mí mismo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar... Está muy bajo el micrófono. Sí, no se oye nada. A ver ahí, ahí se escucha mejor. Facundo Fernández de Argentina, vengo por mí mismo. Quiero sumar que principalmente me posiciona el proyecto principalmente porque entiendo que los, digamos, tratando de solucionar el problema de pequeños operadores estamos perjudicando a pequeños operadores también. En general es una, digamos, una incertidumbre anualmente en la forma en que se hace esa evaluación y la mayoría de los miembros son pequeños operadores. Y si yo, un operador que está en el campo de batalla, como decimos nosotros, está todos los días pensando en que el usuario es el principal foco de su día a día y le generamos un trámite o una incertidumbre de poder llegar a perder las direcciones, creo que generamos una incertidumbre necesaria en un contexto que ya bastante incertidumbre tenemos. Gracias. Gracias. Buenos días para todos, quiero agradecer este espacio que nos brinda LACNIC, quiero agradecer su trabajo, estuvimos analizando también con algunos colegas, los que, bueno, yo vengo en representación de varios ISP de Argentina y, bueno, la base... Perdón, perdón, ¿podrías indicar tu nombre, por favor? Ilia Wagner. Perdón. Ilia Wagner. Y para nosotros también, o sea, en realidad, por varios puntos, por varios aspectos, lo que hemos debatido con los colegas realmente no es favorable la propuesta que se está realizando. Así que estamos en oposición, más que nada, por todos los procesos burocráticos que esto sumaría para los pequeños ISP, al menos de nuestro círculo de confianza. Así que gracias. Muchas gracias, LACNIC. Recordamos, por favor, a los que levanten el micrófono, recuerden opinar si están a favor o en contra. Vamos a dar... Douglas, nos da un minuto, vamos a dar un espacio. Tenemos una pregunta en el Zoom. A ver si, Franco, podemos dar el lugar. Nombre, por favor, país y organización. Alô, soy yo. Sí, te escuchamos. Sí, soy Fernando Frediani, soy uno de los autores de la propuesta. Estoy remoto, no pude estar en Bolivia. Lo que yo quería hablar a respecto de esta propuesta, que tal vez aún está causando mucha confusión en las personas, esta propuesta no es sobre la posibilidad o no de utilizar los recursos para una cosa o para otra. Las personas creen que esta propuesta es contrárea al aluguel de IPs. Y, en realidad, es para dejar claro algo que ya existe. Oscar comentó que puede mudar la justificación que alguien dio cuando se recibe los recursos. Ok, estoy de acuerdo con aquello. No entanto, no entanto, no se puede utilizar contra el manual de políticas. No se puede utilizar para alugar. Y es solo eso que queremos como autor de la propuesta. Dejar claro en el manual de política que esto no es cierto. Para que las personas que insistan en hacer esto contra las reglas actuales, para que se quede hacer. Este es nuestro intuito. Entonces, si quieres discutir sobre la posibilidad o no de se alugar enderezos IPs, esto tiene que ser hecho en otra propuesta. La nuestra es apenas para se dejar claro en el manual de política algo que ya existe. Y ya no es posible alugar enderezos IPs en la región de América Latina y Caribe. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Algo que agregar, Jordi? Nada. Vamos al micrófono nuevamente. Douglas, adelante. Solamente una... Soy Douglas, de Brasil. Solamente algunas complementaciones. Jordi, ¿te acuerdas de la política de Abusi? Que fuera bastante polémica. Entonces, digo, en tres a cuatro, dos, tres años, iremos a hablar tan fervorosamente sobre la validación de los IPs cuando la de Abusi. Y mi sugerencia es justamente eso. Separa lo que es la validación de uso de recursos como sugerencia para ajuste de la política. Separa lo que es una cosa. Y la otra sugerencia es, estamos hablando de qué tipo de utilización en la ASN ruteado por ASPF. Mirando por cosas que son objetivas a todos los operadores de GED. Mirando a qué es ruteado pasando por el core de la empresa que detiene los recursos o no pasando por el core de la empresa. Eso es una cosa, hay que aclarar eso. Es una sugerencia. De manera general, la idea es muy buena, pero me coloco en contra. ¿Cierto? Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Adelante, por favor. Nombre, país y organización. Neri Machado, Paraguay, ISP. Bueno, antes que nada, estoy de acuerdo también con la política, digo, con el espíritu de esta propuesta. Ya que se viene una demanda creciente de recursos y esto seguramente va a estar abriendo a lo que se llama el mercado de valores, los over the counter. Pero, bueno, entonces yo entiendo que es importante el espíritu. Sin embargo, me parece que dejaría abierta una puerta incierta que generaría mucho riesgo de que actuemos de una manera incorrecta. Entonces, me parece que podemos seguir analizando. Sin embargo, también estoy en contra de cómo está actualmente. Gracias. Muchas gracias, Neri. Jordi. Preguntas en el Zoom. Bueno, estamos bastante bien con el tiempo. Bueno. Entonces creo que podemos cerrar la discusión, ¿no? Bueno, ahora mediremos un aplauso para Jordi. Vamos a medir la temperatura en la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que en la herramienta Zoom les indique que es una votación. No es una votación, solamente no se le da como insumo para tomar en cuenta el consenso, para medir el consenso. Vamos a pedir ayuda al staff de LACNIC a ver si nos ayudan con el contenido en la sala. El poll está disponible en el Zoom, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, aquellas personas que estén a favor de la propuesta, tal como está redactada, por favor, levante la mano unos segundos. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Aquellas personas que están en contra de la propuesta, por favor, levante la mano. Muchas gracias, pueden... Ah, perdón. Me confirma el staff si está contado. Mantenga la mano, por favor, arriba. Muchas gracias, pueden bajar la mano. Aquellas personas que se abstienen a esta propuesta, por favor, levante la mano. Pueden bajarla, muchas gracias. Bueno, la propuesta LACNIC 2022-2 en su versión 2, clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes, culmina sus ocho semanas de discusión el día 26 de octubre de este año, por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas los moderadores estarán comunicando a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso. Los invitamos a que continúen discutiendo esta propuesta en la lista de políticas para aquellos que no están suscriptos reiteramos que si no saben cómo hacerlo se pueden acercar a nosotros o al stand de LACNIC que con mucho gusto vamos a ayudarlos. Bien, terminamos 30 minutos antes, contamos chistes mientras. Impecable, impecable, media hora antes. Hay una mano levantada ahí. Sí, adelante, por favor. Hola, hola de nuevo. Es un tema, una pregunta de procedimiento y la verdad no supe cómo votar porque la primera pregunta fue si estamos de acuerdo en la redacción y obviamente yo sugiero que se cambie la redacción. Y la segunda pregunta fue si estábamos en contra de la propuesta y yo dije es que como está no estoy de acuerdo, o sea que no puedo votar por ninguna de las dos. Entonces me quedé como, no sé cómo se cuenta esto en el procedimiento. Lo que dices es que primero preguntamos, espera, te voy a, tu idea es que primero preguntamos, espera que quiero ver porque tenemos el, lo que dijiste vos primero fue los que estén a favor, pero cómo está redactada y luego los que estén en contra de la propuesta, esa es tu duda, ¿no? Sí, es decir, yo estoy a favor de la iniciativa, pero no pude votar por ninguna de las dos preguntas. Claro, sí, perdón. O sea, no sé cómo es el procedimiento. A ver, no obstante igual, la redacción se mantiene igual, ¿entiendes? O sea, si estás a favor o en contra, es tal cual está redactada. Si estás a favor del espíritu de la propuesta, creo que comentaste a micrófono abierto. Y aparte no votamos. Y aparte no es una votación, digo. Es decir, vamos a tomar en cuenta esta temperatura, vamos a tomar en cuenta los comentarios que hicieron en micrófono también, pero sí, es o a favor o en contra, tal como está redactada. Sí, si es que la comunidad dijo, y creo que un montón de personas dijeron, necesita estudiarse y trabajarse más esta propuesta, pues vamos a analizar cuántos estuvieron, cuántos indicaron esa posición y seguramente vamos a tomar un consenso en base a lo que estudiamos con mi colega Tomás. Ok, gracias. De nada. Gracias por la aclaración, igual. ¿Conocen el cuento del... Ok, yo creo que tendríamos que ir al break, ¿no? Le pasamos a nuestro magnífico coordinador de ceremonias. Sí, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir al break, nos hemos adelantado un poquito, pero vamos a retomar en el horario que estaba estipulado, a las 11.30 horas local, 15.30 horas UTC para los que están de manera remota. Los esperamos nuevamente, que disfruten del break. Seguimos con el foro después. 11.30 entonces, aquí de vuelta tenemos dos propuestas más, luego vamos a tener al almuerzo, otras dos propuestas más. Gracias a todos.